Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Khan Yaman, uno de los guapos actores, dejó su huella en el mundo de las revistas con una declaración que se esperaba con ansias desde hace mucho tiempo. Las redes sociales y los sitios de noticias revelaron el impactante mensaje que Yaman le envió a su novia Demet Özdemir. En un emotivo mensaje que compartió, el joven actor hizo una llamativa confesión sobre sus relaciones. Comenzando con la frase, tú, esta inesperada declaración sorprendió a sus fans y a los medios. Si bien los detalles que siguieron al mensaje dejaron a los fanáticos de Yaman y Özdemir con gran curiosidad, el mundo de las revistas estaba ansioso por saber qué estaba pasando en la relación de la pareja. Este desarrollo se volvió aún más impresionante cuando Khan Yaman rompió el silencio sobre su relación. Por otro lado, las especulaciones sobre lo que significaba el mensaje y el futuro de la pareja iniciaron una amplia discusión en redes sociales y sitios de noticias. Como resultado, mientras el impactante mensaje que Khan Yaman envió a Demet Özdemir sacudió al mundo de la revista, los espectadores y lectores comenzaron a esperar con curiosidad para ver cómo se desarrollaría la historia de esta relación. Más detalles sobre este emotivo periodo vivido por el dúo despertaron gran curiosidad entre los fanáticos y entusiastas de la revista. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.